en este tipo de marketing y el tema del marketing mix en el turismo, marketing de servicios turísticos. De verdad que sí, señores, este libro está bien completo y nos gustaría saber de dónde nace la idea suya de poder hacer este tipo de producciones tan densas, tan completas. Sí, la historia es un poco larga, porque yo realmente, cuando ingresé a la universidad, quería estudiar largo, como todos, que nos dé rentabilidad económica. Pero me di cuenta que aparte de estudiar algo que te dé rentabilidad económica, también tiene que gustarte para poder tener la productividad que realmente tú demandas o tú quieres. Entonces, empecé a estudiar mercadeo no porque amaba el mercadeo, sino básicamente por buscar lo cuarto que quería. Por lo que tú vas a la universidad y tú encuestas muchos estudiantes y ellas dicen, al fin lo que yo quiero es cuarto. Entonces, a veces sin gustarle la carrera o sin enamorarse. Bueno, y el problema mío básicamente fue el tema económico. Pero entonces, ya mientras fui estudiando marketing, ni siquiera teniendo la noción de ser maestro universitario, ni de poner una empresa, ni de escribir libros, sino de utilizarlo en el banco donde laboro y crecer en el ambiente financiero. Pero más adelante me di cuenta que hay un marketing financiero que es justamente las actividades bancarias. Uy, me enamoré y ahí fui investigando sobre marketing, estudié la historia del marketing, la evolución del marketing, el concepto del marketing, el rama del marketing, y yo me enamoré. Fue jugando al principio y me enamoré de verdad. ¿Qué es lo que más le gusta del marketing? Todo. Es que el marketing es todo. Es que no hay una sola actividad, como te dije ahorita, donde no... Tú identifiques como profesional de la mercadotecnia, que ahí exista marketing. Estamos en una cabina de radio, pero ahora es el marketing relacionado. Nos estamos relacionando con nuestros radioescuchas. Existe también el marketing comunicacional que los estamos utilizando. Está el marketing personal, está el marketing estratégico. Todo es marketing. No hay una forma, una actividad humana, profesional o no profesional, donde quien lo hace, hasta allá afuera, el muchacho que vende maní, que vende helado, de una forma u otra usa mercadotecnia. ¡Mani, mani, mani! ¿Por qué él llama a maní? Está comunicando. Está el marketing relacional o comunicacional. Excelente. ¿Algún reto que hayas encontrado en el transcurso? Sobre todo al momento de manejar clientes que son un poco complicados.